¿Cómo comenzó todo esto? Un sábado iba saliendo del rojo y me encontré un amigo en un pick-up y me dio la raíz para la casa y cuando ya íbamos en camino para la casa nos pararon las patrullas y se llevaron a mis amigos detenidos y a mí y el canobio me subió a la patrulla sola y me llevó para el lado del kinder, para el tron, no paro ahorita el nombre, tron. El kinder, Tom me vio y esposada ahí me empezó a quitar la ropa y me violó. ¿Y a bordo de una patrulla? Esposada arriba de una patrulla. ¿Y por qué detuvieron el vehículo en que viajabas? Que supuestamente iban tomados. Ok, pero tú ibas como acompañado y tú no ibas manejando. No ibas manejando yo. Ok, ¿y luego? Y ahí me violó y ya cuando terminó de violar todavía me dijo acá que era el problema que tenía con su señora porque terminaba muy rápido. Y me fue y me dejó en la casa y ya cuando me dejó me dijo, con eso tus amigos ya la libraron, dijo ya con eso están parados, dijo a las 5 a la menos los van a soltar. ¿Tú le solicitaste que lo soltara? No. O sea, él... Él me dijo eso cuando ya me dejó en la casa. ¿Y lo soltaron? No, creo que no. Porque yo cuando pasó eso yo me fui a la delegación y quería buscar al encargado de los policías para decirle o hablar con él por lo que había hecho. Y entonces ya cuando llegué pues no había nadie. Estaba una señora, una policía y ya me dijo que mejor me fuera a dormir y que descansara mejor. Pero andaba bien lastimada, me dijo bien lastimada. Y de hecho de este día pues ya no salía a la calle, estaba acostada nomás hasta que mi hermana le habló a la enfermera Leti y a mí fue la enfermera que tenía que ir al doctor. Y fuimos al doctor y me revisó, pero dijo que ya no había marcas para levantar un certificado médico de alguna violación. ¿Esto cuándo tiene que ocurrió de la violación? Junio, por ahí. ¿De junio? ¿Y presentaste alguna queja en sindicatura o en algún otro lado? Fui a la judicial pero me dijeron que en la judicial que no podía porque él era, tenía un puesto muy alto en la policía. O sea esto fue en la procuraduría, en el ministerio público te dijeron eso? Sí, hay otra función, otra oficina. Sí, de justicia alterna. Bueno y este, ahorita estás enfrentando un proceso, ¿por qué se dio esta situación? Pues supuestamente por no aceptar, el cannoleo me daba 15 mil pesos y no los quise agarrar, entonces me arrestó, me arrestó supuestamente por robo, que me había robado un carro yo. Y cuando me llevaron para Mexicali, en el AFI me dijeron que era por posesión de coca. Ok. Ahora, este, ¿dónde fue la detención? Si nos puedes platicar, ¿cómo fue? Aquí en la colonia Los Arcos, como a tres, cuatro casas de... De setenta, siete metros. Y yo iba saliendo a las maquinitas, pues, eran como tres o cuatro casas de mi casa. Ajá. Llegó el cannoleo en una cheroqui. ¿No llegó en patrulla? No, en una cheroqui. Ajá. Y ya me detuvo ahí, que quería hablar conmigo, entonces yo me puse muy estérica y, o sea, que no quería hablar con él. Y de hecho iba con mi niña, veníamos de las maquinitas. Y él me dijo que quería hablar conmigo, que quería arreglar el problema. Y entonces yo le dije que no, entonces pidieron una patrulla. Bueno, y te detienen y te mandan a Mexicali, que supuestamente por oposición de cocaína. Bueno, y este, entonces aquí, ¿qué es? ¿Después de eso qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, hasta ahorita... ¿Estás firmando? Estoy firmando. Voy cada dos martes y va a un careo para el 6 de marzo. Mi hija y mi mamá tienen un careo con... Bueno, ¿usted es la mamá de ella? Yo soy su mamá, soy nativa del Puerto San Felipe, mi nombre es Teresa Alcanta. Y cuando a mí me avisaron dos amigas, que a mi hija la tenían allá afuera, una sheroqui verde. Yo salí, yo estaba haciendo cena. Y le dije a mi hija que me apagara la estufa y salí. Y cuál fue mi sorpresa, que no eran los soldados, sino que eran dos agentes vestidos de uniforme en una sheroqui verde. Y entonces le dije yo, que sí, ¿qué pasaba? Y no me contestaron. Le dije, ya subieron o bajaron de rango, le dije yo. Pero ellos estaban encarnizadas con ella. Entonces le dije yo, ¿por qué la tienes ahí? Ya me dijo que era por un robo de carro. Que ella ya sabía. Entonces le dije yo, pero para tener a una persona acusada, necesita que tener quien la esté señalando. Dígame, ¿quién le señala y quién le robó el carro? Mire, señora, me dijo, en primer lugar, ella no trae identificación. Ah, le dije, pero yo la parí, yo tengo su acto de nacimiento. Y llego, corro para acá, para la casa. Y cuál sería mi sorpresa, que salí y le entregué el acta, pero no me hizo caso, porque ya el borrego ya me la tenía esposada de ella. Entonces yo le dije al borrego, oye borrego, ¿qué onda? ¿por qué te lo vas a llevar? Dice, mire, yo nomás recibo órdenes, me dijo. Y ella me gritaba, mamá, me van a llevar. No, le dije, pero ¿por qué, borrego? Son órdenes, me dijo. Entonces, lo que ya miré que se la llevaron, se fue la choruca. Pero para eso sale mi hija esta. Y también a ella se la querían llevar junto con la niña. Y tenían a ella y a la niña en el medio. Y decía el policía, a esta también me la llevo, o sea, a Gloria y a la niña. Y él no le hacía caso al canobio. Hasta el último le dijo el policía, el otro, el canobio. Y cuando, eh, güey, le dijo, me dice que no, ay, cuesta, no. Y ella le decía, Gloria, déjenme porque me habla mi esposo porque tiene un niño recién nacido. Y encarnizado, el policía, que no la quería, que la quería llevar. Entonces, ¿qué hago yo? Corro para acá, para la casa. Y le habla a la Leti y mi hija. Mami, le dije, vete a la delegación. Dije, se acaban de llevar a la Mariela. Le dije, mientras yo le dije, a ver, ¿qué hago? Le dije, voy a hablarle a la Lili también. Le dije, ¿para qué vengo? Se fue la Leti y ya cuando llegué ya a la casa de la Lili, y no estaba la Lili, me regreso. Y lo hice a la Leti llorando. Mamá dijo, es el canobio, me dijo. Me dijo la Mariela que ella es el que la violó. Entonces, yo empecé a sudar y llego a la delegación. ¿Cuál es la sorpresa que iba a encontrar? Le dije a la de Balondilla que quería hablar con el juez. Y ya entro y le digo, Apolo, ¿qué onda? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, me la trajeron por robo de carro. Dime, ¿quién la está señalando? Y me dijo, Apolo, mira, Tere, aquí en el escritorio. Me ponen todos los papeles. Ahora no hay ningún papel. Le dijo, todo el movimiento lo hicieron en la oficina de ellos allá porque es federal. ¿Cómo que es federal? Sí, me dijo. Entonces, le dije yo, yo quiero hablar con el comandante. Le dije yo. Y entonces, me mandaron a un hombre grande. Entonces, le dije yo, se hace un juramento que se va a decir la verdad. Le dije, yo quiero la verdad. Le dije, porque a mí desde chiquita me enseñó a decir la verdad. Le dije, ¿cuál es su juramento? Le dije, ahora le dije, me la trae un porro de carro. Yo quiero saber. Le dije, ¿y por qué en una Choroki, en un carro particular? Mire, señora. Dijo, aquí se le da permiso para andar donde ellos quieran. Así me dijo. Dije, pero no es un carro oficial. Entonces, me dijo el policía. Pero es el que la violó, le dije yo. Así dicen todas cuando llegan aquí. Me dijo. Le dije yo, déjenme ver. No se le puede dar permiso para que la vean. Y no me dejó verla. Sino que yo empecé a gritar. Y entonces, estaban dos agentes afuera. Con un gafete. Entonces, me dijo el señor. Mire, ahorita que vayamos a hacer un rondino a las cantinas, me la voy a llevar a Mexicali. Pero, ¿por qué? Le dije, ella tiene derecho a más tiempo. Ah, le dije, si el soldado que mató a la muchacha. Le dije, ¿le dieron cuántos meses? Le dije, ¿y por qué te la vas a llevar? Yo me imagino que son 72 horas. Para que me traigan a la persona que la están acusando. No, señora. Me dijo ahorita. Entonces, estaba fuera esas dos personas. Y el polo. Entonces, estaba el bicho. ¿Qué hizo el polo? Agarró al bicho y se lo llevó para la esquina. Ya sabe qué. Ya después, ya no me la dejaron ver. ¿Se refiere usted al señor Corrales de Sindicatura? De Sindicatura. Ahí estaba Navarro. Se lo llevaba el polo para allá para que no oyera lo que yo sabía. ¿Cuál Navarro, perdón? Pues, él dice que se pedía Navarro. Jorge Navarro. Jorge Corrales. Corrales. Y entonces... Corral, ¿no? Ahí se le llevó el polo para allá para la esquina. Y allá estaban platicando. ¿Polo es el juez? El juez. Haciéndose tonto para que el señor este no hablara, no oyera. Pero los de Mexicali, esos que traían aquí, voltean y me miraban. Porque les decía, esa es mi verdad. Digo, ¿usted por qué está diciendo? No, señor. Y se salió y me dejó ahí. Me dejó ahí. Entonces, ya me solté llorando. Y yo en el carro le hice la letra. Y mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando regresamos, como para las 3 de la mañana, gándale. Ya se la habían llevado. Ya no supimos nada, ni nada. No me dejaron ni hablar, ni teléfono, ni nada. No le dieron un chance. Y dice ahí un letrero que ellos tienen derecho a un abogado que le avisa a la familia. Para mí esto fue un secuestro. Un abuso de autoridad. Porque digo yo, a mí me robaron una niña hace 17 años. Y yo sé que son servidores públicos porque tuve amenazas de ellos. Y hasta ahorita, mire, 17 años, yo no he parado con un psicólogo y nada. Amo a Dios y temo a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? Porque yo sé que son servidores públicos porque se reciben muchas amenazas. A mi padre incluso le pusieron la pistola en la cabeza para que me hiciera callar. Pero yo no me voy a caer ante nadie ni la verdad. Y esta es mi verdad. Que yo, no le hace que me lleven a México donde quiera. Yo voy a decir la verdad que eso hicieron los policías con mi hija. Yo no estuve ahí en el momento de la violación. Pero todo se sabe aquí y las consecuencias ya las está pagando mi hija. Eso que cada semana va a Mexicali a firmar. Yo tuve ya mi primer declaración junto con la niña. La niña se me orinaba en la cama y ella le tiene mucho miedo a Canovio, al policía. Y ahora para el día 6 a la 1 tengo la entrevista con el señor. Me preguntan si lo conozco. La verdad, yo no lo conozco porque yo no sé mentir. Yo nada más lo miré así con la rabia que tenía. Pues yo estaba así en ese momento y no lo conozco, la verdad. Yo no voy a decir este y este va a ser porque yo no lo conozco. Porque yo todo el tiempo estoy en mi casa con mis hijos. Y esa es mi verdad y quiero justicia hasta donde lleguen las consecuencias. Y hay personas ahí las mismas de barandía le pueden decir. Sindicatura tiene los papeles de mi hija. Todos que dicen que ella, el policía dice en la declaración que yo leí. Dice que ella, el policía Canovio se percató que en el suelo estaban dos globos. Dos globos. Y allá dicen que es coca. ¿Cómo está el problema este? Bueno, así me llaman. Ajá. Entonces, también dice que él iba en una unidad, una patrulla. Y dije, ponen ahí el número, lo cual es mentira. Venía en un vehículo particular. Aquí tenemos a la señora de las maquinitas, doña Lupita, que también ya vino el de la sindicatura y le tomó la declaración. Es la misma. Hay mucha gente que vio esto. Que la gente no está de acuerdo. Y a mi nieto no me lo dejaban en paz. Ella el sábado, el viernes la llevaron. El sábado, el viernes la llevaron el sábado, pero otro día ya mi nieto ya la tenía, la patrulla aquí. Y le tiraron con un palo en los pies, el chamaco brincó la barra. El chamaco la tuvimos que hablarle a su papá para que se lo llevara. Porque yo no voy a decir que el niño es bueno, tampoco voy a decir que es malo. Está en la edad ahorita también de la rebeldía. Y él dice, abuela, yo soy capaz de hacer muchas cosas por mi mamá. ¿Es hijo de la rebeldía? De ella, de Mariela, sí, se llama Nicolás. Era de una carrera que si yo salía, el borrego y todos los policías ya me los posaban. Aquí la última vez fue hace como una semana o dos. Me la tenía el borrego y el centurión. Lo mandamos a la tienda y no podía ir a la tienda porque no podía ir. Brincaba a las bardas del niño, le tiraba, el policía es un policía flaco con el des en los pies. Y le decía yo, ¿qué está pasando? Si yo lo mando a la tienda. Ahora, cuestión de rutina, señora, cuestión de rutina. ¿Cuál rutina? Le digo, que ya me lo tienes acosado. Cuando uno manda una queja, no es en caso, pero señor, un mitote o algo, aquí vienen. Aquí vienen, enfriegan los mitotes, pero cuando es una cosa que de veranos, ni un policía se mira. Este, ahorita, ¿cómo está eso de que Octavio Scolani mandó al bicho por acá? Ah, cuando el bicho vino a tomar la declaración, le sonó el teléfono, él le habló y le dijo que aquí estaba con la persona indicada que él le había mandado. Entonces le dije, ¿quién es? El doctario. Le dije yo, ah, mi hermano trabaja con él, es el chino. Dijo, sí, dijo, él me mandó. Pero también de buena fuente, de una persona que trabaja ahí, me dijo que no me creyera yo del bicho, porque él estaba ahí, porque también es policía la persona, pero no voy a dar el nombre. Y dijo que no me creyera de él, porque él estaba ahí cuando le dijo al canovio que había pasado con la morra. Y le dijo, no te apures, dijo, el problema lo tengo calmado a ella, y por favor, la tengo detenida. Aquí, dijo, aquí tengo todo el papeleo, no ha llegado para allá. Entonces yo le dije a mi hija, ten cuidado, le dije, cuando él te dijo una cosa, porque me dijeron que a él le está avisando al canovio que te tiene detenido todos los papeles. Que supuestamente me tomó la declaración a mí, a la niña, a Gloria y a doña Lupita, la señora es testigo, pero hasta ahorita no hemos sabido nada de qué pasó. Nomás en el año nuevo me mandó un mensaje que pasamos bien con la familia, y luego yo ahí... ¿Quién le envió el mensaje? El bicho. A mi celular, nomás que la niña lo borró, que él lo tenía. ¿Y cada año le manda mensajes? No, yo ni lo conocía el señor. Ni nada, ni nada. Entonces, ¿qué es como una amenaza? Nada, a ver, que pasara feliz Navidad con un año nuevo con mi familia. Que él y su esposa me deseaban. Y yo lo tenía, nomás que la niña lo borró, todos los meses. Y a ella, pues, yo sí tengo miedo por ella, porque digo yo, ¿qué va a pasar? Porque dicen que ella amenazó a la hija de él, y no sé, le digo yo... Se me hace raro, le digo, porque mis hijos tenemos una confianza y tenemos una clave, que cuando cualquier problema, pues nosotros sabemos cómo no vamos a comunicar. Digo yo, y no sé, lo que va a pasar, ni nada. Porque a mí me dicen que no me cría del bicho. ¿Por qué no has levantado la denuncia? Ya me habías dicho que no te la aceptaron, no te la aceptaron en el Ministerio Público, pero ¿por qué otro motivo no has levantado denuncia por la violación? Porque estoy terminando el proceso de los careos y todo eso con el canole, pero porque el señor juicio me dijo que me esperara, que tenía que dar paso por paso. Primero era el problema este de que estoy en Mexicali, y después tenía que poner la denuncia de la violación. Primero iba el proceso de este, y el proceso de este. A ver, ¿perdón? Dice que nos dijo ahí que primero ella tenía que ir a ver lo de Mexicali y la firma, y después poner la demanda porque no se podían encimar dos casos a la vez. Porque nada de eso iba a servir, pues si ponía la demanda ahorita de violación, lo que del encierro, pues no iba a nada. Y eso se lo dijo Jorge Corrales, que le dicen el bicho. Sí, el entrenero iba paso por paso, y fue ahí en la mesa de todas las señoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!